¿Qué esperas lo que estás viendo? Un desinterés total de parte de los mexicanos. Es lamentable en la manera en que ya entregó el poder, lamentable en la forma en que ya no decide las cosas. Está cerrando una etapa donde realmente está entregando el poder. Como dijo por ahí una periodista, se le ve la cara de tranquilidad como alguien que se quita un peso a dejar la presidencia, pero más allá, se ve que hay alguien que se está yendo con la espalda cubierta, está muy tranquilo. Yo creo que el informe del gobierno que estamos viendo, los medios de comunicación, que él dijo que sería la manera en que ahora daría su informe a través de pequeños videospots, no le interesan a nadie. De todos los lugares públicos, digamos, donde está hablando el presidente y nadie hace caso a lo que le está diciendo. Digo, lamentable, porque eso te demuestra el poco liderazgo que tiene el presidente de la República, insisto, más aún cuando ella cedió el poder al próximo gobierno. Digo, la cabosa es ayer, digamos, en el acuerdo final con el Tratado de Comercio, Libre Comercio con Estados Unidos, porque no es con la América del Norte, que está una representante de López Obrador, sentado en la mesa, tomamos las decisiones, y yo diría, bueno, constitucionalmente, ¿con qué facultades no las tiene? O sea, es una, insisto, una entrega de sus funciones, es una manera increíble, incluso como se ostentan con cargos que todavía no tienen, ¿no? Ya ni siquiera tiene el cuidado de decir, próximo secretario de Salud, sino hacen entrevistas diciendo, el secretario de Salud, pues si no lo eres, ¿no? O sea, López Obrador, faltan tres meses para que tú no es poder. Entonces, creo yo que estamos viendo una entrega total de parte del presidente Peña Nieto, declinando a gobernar el país, y realmente, hay que decirlo tristemente, quien está gobernando en una forma arbitraria, porque no tiene todavía una legítima para ello, es Andrés Manuel López Obrador, y Peña, pues se va muy gris, se va muy mal, y habrá que ver si se queda en el país, porque con ese entreguismo, porque se está viendo esa manera de matar su poder presidencial en su último semestre, pues simplemente parecía alguien que ya quiere, pues ya se quiere ir, así quiere ir.